el auditorio de la reta es un magnífico centro cultural alberga una sala principal que lleva el nombre del compositor uruguayo eduardo fabini destinada a espectáculos líricos sinfónicos y de ballet el auditorio cuenta además con modernas salas de ensayo iluminadas naturalmente y con el mayor confort destinadas a cada cuerpo artístico además de camarines y locales complementarios cuenta con sectores de espacios públicos como foyers anfiteatro áreas para exposiciones y servicios generales que le brindan a los visitantes una opción tradicional de esparcimiento y desarrollo en la sala aduardo fabini será la sesión inaugural de la asamblea de gobernadores del bid mientras que en la sala hubo balso se realizarán los seminarios del día de la juventud y del programa de la asamblea